hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando el canal de kuzgri doble o bien conocido como doble g y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal y bueno los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito al canal de kuzgri y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido conocer qué tan activo se encuentra el canal y conocer al mismo tiempo cuáles son sus vídeos más populares vamos a iniciar conociendo cuánto tiempo tiene subiendo contenido guzgri a este canal y bueno aquí como pueden ver su primer vídeo lo subió hace ya 15 años se llama asesinos película de guzgri con más de 190 mil visualizaciones el segundo vídeo hace 14 años con más de 45 mil el tercer vídeo hace 14 años también con más de 156 mil visualizaciones y su cuarto vídeo que subió a este canal hace 14 años con más de 378 mil visualizaciones es decir tiene guzgri subiendo contenido a este canal aproximadamente entre 14 años aproximadamente bueno que entre 14 y 15 años ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra el canal de guzgri bueno aquí como pueden ver su vídeo más reciente lo subió hace 17 horas y ya tiene más de 74 mil reproducciones el segundo vídeo más reciente hace cuatro días con más de 535 mil el tercer vídeo más reciente hace 10 días con más de 529 mil y su cuarto vídeo más reciente hace 12 días con más de 298 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal que se encuentra bastante activo por ejemplo en un mes ha subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que es un canal muy pero muy 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 activo ahora vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene 8 años que lo subió y al día de hoy tiene más de 33 millones de visualizaciones el segundo vídeo más popular hace 9 años con más de 15 millones el tercero más popular hace 7 años con más de 14 millones y su cuarto vídeo más popular hace 8 años con más de 13 millones de visualizaciones aquí como pueden ver obviamente es un canal bastante exitoso vamos a ver si está subiendo vídeos en directo y bueno aquí como pueden ver no tiene vídeos en directo y tampoco vídeos cortos es decir su canal se centra 100% a los vídeos horizontales de youtube ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación al canal de manera general 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 perdón recuerden que aquí nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que gusgris al día de hoy tiene en total 568 vídeos disponibles 4.78 millones de suscriptores más de 799.2 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en México que es de tipo comedia y que se creó el 16 de junio del 2006 que se encuentra en el ranking número 157 en México y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores como se puede apreciar y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado el número de suscriptores en un 14.3 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días se han suscrito al canal de gusgris 80 mil personas y de este lado en este gráfico podemos ver y apreciar cuál ha sido el comportamiento pero en relación al número de visualizaciones y también como pueden ver y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días podemos ver un incremento en un 30.9 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo supera los 19.9 millones de visualizaciones es decir en los últimos 30 días casi tiene 20 millones de reproducciones vamos a proceder a conocer cuánto puede estar generando gusgris al día de hoy por subir sus vídeos a youtube para ello vamos a tomar como dato base el número total de millones de reproducciones ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil porque recuerden que es así como se nos paga el cpm es decir por cada mil visualizaciones y el resultado lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de casi los 20 millones de visualizaciones que solamente se estén monetizando la mitad de las reproducciones es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de nueve mil 956 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo y la duración de los vídeos y también qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes es por ello que en esta ocasión le vamos a colocar un cpm promedio de 7.5 dólares hay algunas personas que creen que el cpm que les coloco está fuera de la realidad sin embargo les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos por ejemplo este vídeo que lo subí apenas lo subí perdón apenas el 21 de agosto al día de hoy tiene 6 mil 300 visualizaciones y les voy a mostrar cuánto me está generando yo me encuentro en méxico exactamente en la ciudad de méxico y aquí pueden ver que este vídeo que al día de hoy tiene 6 mil 300 visualizaciones solamente con estas 6 mil 300 visualizaciones me ha generado 46 dólares con un cpm superior a los 9.9 dólares es decir youtube en mi caso por este vídeo por cada mil visualizaciones me está pagando casi 10 dólares a eso se refiere el cpm les voy a mostrar otros vídeos porque hay algunas personas que niegan que se gana bastante bien en youtube y bueno yo creo que hay que preguntarle a las personas que nos dedicamos 100% a crear contenido para ver cuánto de cuánto está el cpm y por qué hacemos tantos vídeos sin entonces por ejemplo este vídeo también les voy a mostrar otro que también lo acabo de subir apenas hace no mucho de hecho lo subí el 28 de agosto este vídeo que al día de hoy tiene 30 mil visualizaciones imagínense solamente con 30 mil visualizaciones en mi canal me ha generado 96 dólares con un cpm superior a los 9 dólares aquí como pueden ver en estos dos vídeos el cpm es superior a los 9 dólares y así les puedo mostrar varios solamente que hay unos que tienen muy pocas visualizaciones por ejemplo les voy a mostrar este otro que está por acá este con 6 mil 700 visualizaciones me ha generado 11.25 dólares con un cpm superior a los 6.6 dólares es decir el cpm promedio de mi canal ronda en promedio entre los 7 y 8 dólares por ejemplo les voy a mostrar otro vídeo por acá este que casi tiene 200 mil visualizaciones me ha generado prácticamente 1300 dólares con un cpm superior a los 8 dólares es decir es por ello que en esta ocasión le voy a colocar un cpm promedio al canal de gusgri de 7.5 dólares por cada mil visualizaciones y nos da un total de 74 mil 670 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando el canal de gusgri al día de hoy por tener casi 20 millones de visualizaciones hay personas que dicen que no es posible y bueno yo les digo si no fuera a negocio no muchas personas al día de hoy estarían haciendo podcast y también estarían haciendo muchísimos vídeos por ejemplo aquí está el mejor ejemplo gusgri que hace bastantes podcast y bueno aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra dentro de estos dos valores aquí nos dice el mismo portal de social play que lo mínimo que puede generar con casi 20 millones de visualizaciones al mes imagínense lo mínimo que puede generar serían 5 mil dólares mensuales como mínimo y como máximo podría generar prácticamente 80 mil dólares y aquí con un cpm promedio de 7.5 dólares según mis cálculos podría estar generando 74 mil 670 dólares al mes lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en méxico y también muchas personas me ven en méxico y es por ello que lo vamos a convertir en pesos mexicanos en pesos mexicanos podría estar generando más de 1.2 millones de pesos mexicanos al mes obviamente menos impuestos recuerden que de eso no lo salvamos por ejemplo en mi caso que yo me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país pero también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los eeuu y en total podría estar pagando entre un 20 y hasta un 30 por ciento del total de mis ingresos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez el gusgri pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación y bueno también recuerden que la intención de hacer este tipo de vídeos es que se motiven a crear su propio canal que vean que es un excelente negocio y sobre todo que es un activo recuerden que un vídeo que lo hayan subido por ejemplo gusgri de sus primeros vídeos estos que tenemos por acá a él crean o no le están generando dinero todos sus vídeos desde que comenzó hasta el día de hoy si no crean que nada más son los más nuevos siempre va a estar generando dinero youtube si entonces si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal los invito a que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo